Saludamos cordialmente a todos los auditores. Hoy hemos llegado al último día de este tomo de Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo es Acción de Gracias y Oración del Apóstol. De la serie Cristo es el Centro, Conector de la Obra de Dios. Semana 4, Día Domingo. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y el verso de oración está en el Libro de los Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Señor Jesús. Para que habite, amén. Para que habite, para que habite Cristo. Rogamos, rogamos a nuestro Padre Celestial para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Sí, eso es lo que oramos, todos juntos, clamamos que todos los días habite Cristo. Habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, seáis plenamente, sí, plenamente, que todos podamos ser plenamente capaces de comprender. Rogamos, oh Dios, rogamos que podamos entender, comprender con sabiduría, junto a todos los santos, cual sea la anchura, la anchura, la longitud, la longitud, amén, aleluya, la profundidad. Es tan profundo, que no podemos ir debajo de esa profundidad. Y la altura, el Señor, es tan alto, que no podemos ir arriba de Él, porque su altura es muy alta. Gracias, Señor, porque podemos comprender cuál es su anchura, su longitud, su profundidad y también su altura. Oramos, Señor, que su nombre sea santificado y sea puesto en lo más alto de lo más alto. Y de conocer, amén, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Creemos a estas palabras. Gracias, Señor, por darnos su palabra una vez más. Alabado sea su nombre. Amén. Hoy presentamos Vasos Comunicantes Amados Auditores, Para colaborar con el Señor en este tiempo final, necesitamos volvernos sus vasos, pero vasos comunicantes. Por un lado podemos ver, en este lado está Dios, el manantial mismo, el recipiente que posee riquezas infinitas. Y por otro lado estamos nosotros, los vasos vacíos, contaminados y caóticos, por estar desconectados de Dios. Pero Dios hizo algo. Por su gran misericordia nos envió a Cristo, que realizó la redención, la propiciación por nuestros pecados, llevándonos de vuelta a Dios. Gracias a la obra redentora de Cristo, cuando creímos en la palabra del Evangelio, nuestro espíritu fue regenerado. Señor Jesús. El Señor dijo que aquel que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Juan capítulo 3, verso 6. Nuestro espíritu nació de nuevo, y ahora tiene la vida de Dios. Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Pues Él es quien nos está conectando. Él es quien nos conecta con Él mismo. Así es como Dios y el hombre se volvieron vasos comunicantes. Cristo hizo la conexión entre Dios y nosotros. Al realizar esa conexión, Cristo conectó primeramente nuestro espíritu con Dios, pero no todo nuestro ser. En la conexión entre nuestro espíritu y Dios, no hay problema, pues la comunicación entre ellos es directa. El problema surge cuando no vivimos en el espíritu. Si vivimos en el espíritu, entonces estamos conectados con Dios. Pero si insistimos en vivir en nosotros mismos, en nuestra carne y en nuestra mente, perdemos la conexión con Él. Que el Señor nos libre. Por tanto, lo que el Señor quiere hacer es, a partir de nuestro espíritu, saturar, saturar toda nuestra alma. El objetivo es este. Dios quiere inundar nuestra alma con Él. Esto ocurre poco a poco, pues nuestra mente aún está llena de vanidad, de nuestros pensamientos ajenos a Dios. Nuestra emoción todavía es muy frágil, debilitada por los sufrimientos del mundo, y nuestra voluntad está corrompida por querer hacer muchas cosas, pero sin Dios. La mente, la emoción y la voluntad aún están ocupadas con cosas contaminadas por la caída del hombre. Pero, pero Dios quiere, Él quiere llenarlas con su propia vida. Para que eso ocurra, queridos hermanos, amadas hermanas, tenemos que abrirnos para que el río de la gracia de Dios fluya de Cristo hacia nuestro espíritu, comunicándose con nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu posee tres partes, comunión, intuición y conciencia. La comunión es la parte del espíritu encargada de hacer nuestra conexión con Dios por medio de Cristo. Cuando nuestro espíritu establece la comunión con Dios, Él puede hablar con nosotros por medio de una palabra directa de la Biblia o por medio de la palabra profética. Esta palabra es la palabra de vida que podemos contemplar y palpar. Eso lo encontramos en 1 Juan 1, 1. La palabra que es la vida eterna misma que se manifestó y nosotros la hemos visto. La vida de Dios viene de manera concreta mediante la palabra. Como vasos comunicantes, cuando entramos en comunión, primera parte del espíritu con Dios, nosotros recibimos la palabra. En el momento que recibimos la palabra en nuestro espíritu, ésta se aloja en la segunda parte de nuestro espíritu, la intuición. El próximo paso es llevar esa intuición hasta nuestra alma, lo cual ocurre por medio de la tercera parte de nuestro espíritu, es decir, la conciencia. Esta parte es la encargada de hacer que el alma tome conocimiento de lo que Dios nos habló en el espíritu. De esa manera, la conciencia acciona la mente, la parte líder del alma. Por esa razón, nuestra mente siempre debe ser renovada e inclinada al espíritu. Romanos capítulo 8, verso 6. Cuando se inclina a la carne, la mente se desconecta del espíritu. Sin embargo, cuando se inclina al espíritu, la mente se comunica con el espíritu y entiende lo que nuestra intuición recibió. De esa manera, aquello que recibimos en el espíritu por la palabra, logra, logra penetrar en nuestra mente, que la transmite a la emoción, que la comunica a la voluntad. Finalmente, la voluntad estimula a nuestro cuerpo para realizar la obra de Dios. Amados auditores, si continuamos recibiendo esta palabra como vasos comunicantes, usando nuestro espíritu, practicando la inmersión en la palabra y practicándola, esta entonces será asimilada y se volverá la realidad de Dios en cada uno de nosotros, expulsando al viejo hombre y ocupando nuestra alma en su totalidad. Así, después de algún tiempo, Dios ocupará totalmente nuestra alma y Cristo habitará en nuestro corazón. Comprenderemos las dimensiones de Cristo y nuestra mente será dominada por nuestro espíritu. ¡Aleluya! Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Una mente dominada por el espíritu experimentará las cosas de la dimensión, de la dimensión celestial. Así seremos llenos, llenos de toda la plenitud de Dios. La intención de Dios es esta, llenar, llenar todo nuestro ser con su propia vida, no sólo nuestro espíritu, sino también toda nuestra alma. Los vasos comunicantes existen para llevar el agua del río de la gracia, del espíritu, hasta el alma. Esta agua debe habitar no sólo en nuestro espíritu, sino también necesita entrar totalmente en toda nuestra alma. Esto requiere que amemos la palabra actual, la palabra profética, y practiquemos la inmersión, dejando que el agua de la gracia remueva nuestro viejo hombre, la vieja creación, y todos los viejos elementos, hasta que sólo quede la nueva creación. ¡Señor Jesús! Así y sólo entonces el Señor podrá volver. Seamos, seamos aquellos vasos, aquellos vasos comunicantes, que se comunican con Dios, que están en el espíritu, que viven en el espíritu. y llenémonos completamente para colaborar con el Señor, apresurando su venida. ¡Aleluya! Alabamos a Dios por la conclusión del mensaje de toda esta semana. ¡Señor Jesús! y rogamos a nuestro amado Señor, a nuestro amado Padre, que podamos poner en práctica estas palabras, nos volvamos a Él, y vivamos enteramente en una esfera celestial. ¡Amén! Hasta aquí llegamos hoy. Tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos ser los vasos comunicantes con Dios? Amados auditores, que todos tengan un fin de semana lleno de amor, lleno de luz, lleno de alegría, y también lleno de muchas bendiciones. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!